Bueno, en relación al hecho que usted me está consultando, personal policial se constituye en el lugar. Y bueno, se contacta tal situación, se pone en conocimiento al defensor, en este caso el doctor Cotonaro, quien egrimió las directivas al respecto, hubo que elaborar un informe, más que nada por la división minoridad. Y bueno, personal de la departamental Paraná acompañó y una vez que esté finalizado se elevará al doctor, al defensor. ¿Qué dijeron las autoridades del jardín maternal? ¿Cómo pudieron justificar esta especie de abandono hacia el chiquito? Sí, en realidad cuando personal policial se constituye en el lugar, se la notifica, estaba la encargada. Así que en un momento se notó sorprendida, pero bueno, se le hacen saberla, se la notifica y se le abra el informe respectivo. ¿Se sabe la cantidad de niños que van allí de bebés? Sí, en un principio se había hecho llegar que eran seis, después ocho, así que todo quedó plasmado en el acta. Y seguramente el doctor Cotonaro después determinará las diligencias a seguir. En las imágenes registradas, su jefe se escuchan los llantos desesperados del niño y bueno, esto llamó la atención de los vecinos. Es decir, que estos directivos también habrán escuchado los gritos de este niño. Está bien, nosotros cuando se nos da intervención, concurrimos, como lo hacemos a las diferentes situaciones, siempre que policía de Entre Ríos llega a un lugar, es para tratar de darle una solución a la problemática que se plantea. En este caso en particular, una vez que se contata tal situación, se le da intervención al área específica, en este caso es el defensor oficial que toma intervención. ¿Copnaf también interviene? Eso lo va a determinar el defensor, seguramente con todas las diligencias a practicar de ahora en más. ¿Estuvo presente personal policial de Comisaría Segunda y también de la División Minoridad, como usted bien indica? Sí, así como usted lo está plasmando, personal de la División Minoridad es la que llevó adelante el acta. ¿Qué va a pasar, digamos, con la parte directiva de esta institución? ¿Van a seguir trabajando? ¿Se va a clausurar la escuela, el jardín? ¿Qué va a pasar? Bueno, en realidad eso lo va a determinar el defensor, que es quien intervino. Nosotros, personal policial, actuamos como auxiliar de la justicia y, bueno, se labra la contratación que él nos exige, que él nos determinó y, bueno, seguramente el doctor Cotonaro irá a determinar los pasos a seguir. ¿Estuvieron los papás del bebé presentes al momento de que llegó la policía? Comenzaron a llegar, sí, los familiares de los chiquitos, así que una vez que se labra la diligencia se eleva todo. ¿El horario que cumplen los chiquitos allí, cuántas horas permanecen en la institución, sabe usted? Está bien, acá tenemos que tener en cuenta que por lo general los progenitores los dejan porque la mayoría deben concurrir a sus lugares de trabajo, más que nada. Así que uno, cuando toma intervención, trata de hacerlo más rápido, con celeridad y responsable y elevar el informe que se nos ha pedido. Benescardo, ¿usted sabe cómo se caratuló este caso? No, no, como le estoy narrando, nosotros, personal policial, me refiero, labra las actuaciones y lo eleva el defensor.